Dejó el fin de semana, sabemos que un fin de semana para usted también con mucho trabajo, con capacitaciones en bomberos, lo vimos trabajar allí, una jornada de dos días de trabajo, ¿no? Sí, en bomberos fueron dos días de trabajo. Trabajó, fue un curso de rescate vehicular, donde tuvimos participación en el departamento de socorrismo, una participación mínima, pero bueno, en realidad, quiero decir, el curso era de rescate vehicular específicamente, y bueno, estuvimos trabajando el día sábado y el día domingo con bomberos. Y en este caso hablamos de bomberos, no solamente de bomberos de San Antonio, sino había bomberos de otras ciudades también, ¿no? Sí, había bomberos de otras localidades, no solamente de la provincia, sino también fuera de la provincia de Río Negro, y había gente invitada que vino a dictar el curso. Yo creo que todo esto correspondería que lo hablara la gente del departamento de... Sí, sí, de capacitación de bomberos, pero lo vio usted, pero también está en el rol de capacitadora. Sí, 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 por supuesto. Pero ellos te van a especificar por ahí mucho más de lo que yo te pueda decir. Bueno, como te decía, gente tanto de Río Negro como gente de otras provincias. Doctora, lo llevo ya hechos puntuales, que corresponde al hospital Aníbal Serra, el día domingo también un incendio en Mediación de Calle Moreno, el 19, se incendia una vivienda. ¿Se tuvo que socorrer a una persona por producto que se quemó o por inhalación? ¿Qué problema había suscitado? Mientras también había otro problema en Plaza Centenario que requería la ambulancia. ¿Qué había suscitado en esa jornada del día domingo, de acuerdo al parte médico que usted tiene también, o al parte que deja el personal? Bueno, alrededor de las 15 horas piden la ambulancia en Plaza Centenario por una persona de 18 años, una persona de sexo masculino, que estaba con una convulsión, aparentemente. Lo asiste un bombero voluntario, en principio, tengo entendido, hasta que llega la ambulancia. Y, bueno, la ambulancia lo trae, obviamente, al hospital. Y en ese momento hay dos llamadas más, ¿sí? Simultáneamente, dos pedidos de ambulancia más. Uno, que por lo que tengo en el parte del hospital, también lo realizan bomberos voluntarios solicitando la atención de una persona, una señora de 53 años que vive en forma contigua a la vivienda que se estaba quemando. El primer pedido es alrededor de las 15, el segundo pedido es alrededor de las 15.10. Bueno, también ingresa, no te puedo especificar, porque no lo recuerdo con exactitud del horario, pero, bueno, no ingresa con un problema aparentemente respiratorio por los datos que yo pude leer. Digo, los pude leer, no estuve presente. Con una oxigenación suficiente, ¿sí? Dentro de lo normal. Lo que pasa es que esa persona es asmática. Y me quiero imaginar que entre el susto de que la vivienda de al lado se esté prendiendo fuego, más el problema de salud respiratorio que tiene la persona de base, no la tiene que haber pasado nada bien. Y también, simultáneamente, hacen otro pedido de ambulancia a una persona mayor, ¿sí? Un hombre mayor, donde se le explica que en realidad no se puede acudir a los tres llamados simultáneamente, la gente lo entiende, inclusive la gente posteriormente se comunica para agradecer y decir, avisar que está bueno esto también, que la persona había resuelto su problema yendo al centro asistencial privado de la localidad. Así que, bueno, esas tres cosas simultáneamente con 10, 15 minutos de diferencia, digamos. O sea, simultáneamente, con pocos minutos de diferencia. Pero, bueno, obviamente que la salida no es salgo, lo resuelvo y ya está. O sea, hay un montón de cosas de por medio. Muchas veces en esa instancia la gente también tiene que entender, por momentos, tres casos a la vez, y había solamente una ambulancia para ese trabajo. Se busca la prioridad de cuál es la persona más complicada, me imagino. Sí, sí, por supuesto, es así. Yo hoy en una nota que me hicieron temprano, también apele a la buena voluntad de ser conscientes en los pedidos correspondientes a la ambulancia. O sea, nosotros no tenemos médico a domicilio, tenemos dos médicos de guardia que están para las urgencias y para las emergencias y que deben acudir a un domicilio cuando hay justamente una urgencia o una emergencia. No porque haya gente con fiebre, no porque haya gente con vómitos o diarrea, como habitualmente nos piden la ambulancia, porque se les dificulta el traslado, porque quieren, en vez de venir y ser atendidos en el hospital, quieren que uno resuelva en el domicilio. Y bueno, no es la función del médico del hospital tener que ir a resolver los problemas de salud al domicilio, sino estar acá en el hospital y en el caso de extrema necesidad, sí salir a un domicilio. Cuando ves la extrema necesidad es de urgencia, tiene un cuadro complicado para que llegue la ambulancia. Sí, sí, por supuesto. Pero esto que te digo es real, nos piden por chicos con fiebre, por gente con diarrea, por gente por dolores óseos, ¿sí? Entonces, que venga el médico, me haga un inyectable y ya se resuelve el tema. Y no es así. O sea, eso es para la consulta, para la consulta en consultorio habitualmente. Doctora, ya le estoy agradeciendo y en la mañana de hoy también tienen una capacitación interna, ¿qué se va a dar? Sí, a partir de las 10.30, o sea, a partir de las 10 los centros de salud, todos los centros de salud del área programa San Antonio Este, que incluye el puerto, van a estar cerrados dado que, bueno, tenemos una capacitación, como vos bien dijiste, interna del hospital para unar criterios de atención y otras cuestiones internas, valga la redundancia, del hospital. Gracias por ver el video. ¡Gracias!